Cuando me dijiste adiós Intente tan duro para contener los lágrimas Las palabras me cortan por dentro Y todo lo que me queda hoy son recuerdos Y me duele tanto que no eres mía Que alguien más te está amando Y aunque cante esta canción no cambian las cosas Pero no te dejaría verme llorar Aunque tengo noches sin dormir Aunque este dolor me mata por dentro Aunque tengo que guardar mis lágrimas Si te veo ahí de pie Voy a lo escondo con una sonrisa Cada vez que cierro mis ojos Todo lo que veo es tú y tu sonrisa Cada día que pasa Es difícil mantener mis fuerzas Y me duele tanto que no eres mía Que alguien más te está amando hoy Y aunque cante esta canción no me duele Por dentro Te prometo que no me verás llorar Aunque tengo noches sin dormir Aunque este dolor me mata por dentro Aunque tengo que guardar mis lágrimas Aunque tengo que guardar mis lágrimas Si te veo ahí de pie Voy a lo escondo con una sonrisa Aunque tengo noches sin dormir Aunque este dolor me mata por dentro Aunque este dolor me mata por dentro Aunque tengo que guardar mis lágrimas Si te veo ahí de pie Voy a lo escondo con una sonrisa Lo escondo con una sonrisa